Hola amigos de América, muy buenas noches. Los estamos saludando desde la provincia de Mendoza con el clásico entre River y Boca. Hola Mariano. ¿Cómo te vas Fernando? Segundo clásico. En realidad este año vendría a ser el primero. El Piemar del Plata quedó en el olvido. Aquí River pone absolutamente todo. Estrada dijo, vengo con todo, pruebo jugadores, pero en definitiva serían los supuestos titulares para el campeonato de Copa. Inclusive Farías estará entre los suplentes y con muchas chances de jugar este clásico en el que Boca pondrá en la cancha a Guillermo y Palacio como fórmula de ataque. Este partido hoy tiene definición. Si termina empatado iremos a los penales. ¿Se acuerda? Copa Libertadores pasada. Bueno, los que son neutrales seguramente tendrán ganas que sea esa la definición. Vamos a hacer la primera pausa de esta transmisión y ya venimos desde Mendoza. La provincia de Mendoza. El partido es Boca y River. Y estamos presentando a nuestros compañeros. A Miguel Fernández en el campo de juego. Para recordar que hoy Estrada pone lo mejor que tiene en la cancha. Que pone el mediocampo que él sueña para arrancar el campeonato y la Copa Libertadores. Con Jairo Patiño, con Mascherano, Lucho González y Gallardo. Y que una de las cartas de gol de Estrada que hoy hará su aparición en el banco de los suplentes, el Tecla Farías estará para acompañar a Salas algunos minutos en la segunda etapa. Aquí estamos en esta noche de Mendoza, señores. Por Fox, hacia toda América. Momento magnífico los River y Boca. Ya lo saben ustedes. Estupendo poder estar otra vez con este clásico magnífico. Aquí en la Argentina, hacia toda América. Chilo Benedetto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Mariano Fernando? Y a propósito, y completando la información que ustedes brindaban de Boca, la presencia de Guillermo, también de Palacio, aparece Bullen, Mim Pietro, Parga, de aquellos que son los históricos de Boca. Pero también aparece Bayano por el lateral derecho, Matellán por la izquierda y Silvestre, en el puesto que más le gusta a Benítez como central. Y nos meteremos seguramente a lo largo de la transmisión de las noticias y novedades que se van dando. Porque en la previa de dos horas que tuvimos aquí en Mendoza, aquellos que se enganchan recién con nosotros, les hemos dicho, y mucho. ¿Sí? Así que en un rato, con Fernando, con Miguel Ángel y con Chilo, les vamos a ir contando. Bueno, señores, el árbitro Sequeira que no aparece, es una jornada otoñal, ¿no? Yo veo a los fotógrafos, a los colegas del círculo central. Otoñal tirando invierno. Sí, pero campera hasta arriba, y tienen razón, ¿eh? Vos sabés que yo no sufro mucho del frío, pero hoy pega, ¿eh? Yo creo que debe estar en 13, 14 grados, a lo sumo la temperatura. Ha dicho casi una vida, estás muy bien armado, Miguel. Sí. Bueno, a ver qué pasa, señores. A ver si se vienen para la cancha los muchachos de River y de Boca. Por ahora hay muchas mascotas con camiseta de Boca, con camiseta de River, que están esperando en el túnel para acompañar la salida de los jugadores. Los organizadores quieren que esto sea una fiesta. El año empezó parejo y con empate. La historia última es que Astrada ha ganado la mayoría. Otros dicen, el más importante se nos llevó Boca. Mire hasta dónde se rasga y hasta dónde se busca para la competencia y la diferenciación entre unos y otros. Te digo, de acuerdo al lado de mi apuntes, no le va a faltar razón a ninguno. No, por supuesto, porque Astrada, desde que llegó, ganó tanto torneos de verano como partidos del campeonato local. Y por el otro, en aquel trascendente partido que marcó récord de rating y que convocó una multitud en la cancha de River, Boca lo eliminó de la Copa Libertadores de América al equipo de Leonardo Astrada. Así que cada uno puede detenerse en el sector de la historia que quiera y va a quedar siempre bien parado. Esto está pactado para las 10 y... 10 y 10 de la noche. No, listo entonces, salvo que mi reloj esté mal, imposible. Bien, pero se fijan en el... Entonces toma mi reloj. Acá me dice Fernández Cristia, Sony 5, no, tenés mal voz el reloj, Sony 8. Así de detallistas estamos. Chilito. Ahora se nota más entusiasmado a los hinchas de River que a los de Boca. La mitad del estadio, 20.000 personas, con banderas, con bufandas, con cintas, que allí en el final marcan los colores blancos y rojos, alientan con mucho entusiasmo a River. Tenuemente desde el centro del corazón de la tribuna de Boca, desde el centro, desde el corazón de la tribuna de Boca, aparecen algunos gritos, pero no en la medida de los de River. Esperando la salida de los dos, ¿vienen juntos a la cancha? Pero ahora van los pibes, todavía no vienen los jugadores. Vos sabés que hace un ratito, por los altoparlantes, daban a conocer las alineaciones de los equipos. Mascherano, Gallardo, pero fundamentalmente el chileno Salas, se llevaron los aplausos más grandes, más cerrados de los hinchas de River. Y además completemos diciendo que hay mucha gente que vino de Chile para ver al chileno Salas. Empiezan los preparativos. El cordón de chicos metidos de River y Boca. Todos aquellos jovencitos, como en el resto del país, que quieren sacarse fotografías con sus ídolos. En este caso, los jugadores de Boca y los jugadores de River. Aparecen los árbitros. Ya están en el gimnasio cubierto. Sequeira y sus colaboradores. Ahí lo tenemos. Allí está Rolagüe y Pelás. Para Sequeira, su primer River y Boca. Y tiene años de referato y tiene años de árbitro internacional. Pero nos sorprendió el otro día cuando charlábamos y nos contaba que este será, oficial o amistoso, el primer Boca y River que dirige. La gente dice que no se demore más, que salgan. Esperemos por los equipos. Muchas personalidades en el palco oficial, entre ellos una eminencia de aquí de la provincia de Mendoza, el doctor Roberto Saldívar. Allí en el palco este prestigioso médico argentino junto a tantas otras figuras que han llegado para ver el clásico entre Boca y River. Bueno, a ver, cuenten algo, Miguelito. Te cuento que ahora si los organizadores fueron a golpear la puerta de ambos vestuarios, es inminente la aparición de los equipos aquí en el gimnasio cubierto. Lo que no puedo confirmar que aún, Mariano, es si los equipos van a salir juntos. Por allí está Boca, allí lo veo a Guillermo. En otros tiempos cuando esto se le propuso a los dos equipos hubo negativa de uno de los entrenadores y no quería salir jamás. Cuando los hechos lo requerían, era un mensaje en contra de la violencia. Hoy estamos viviendo una fiesta. Aquí hasta este momento no hubo problemas. Se ha hecho, de acuerdo con lo que nos cuenta la policía de la provincia de Mendoza, una exhaustiva revisión de todos los que entraron al escenario, a este escenario en las Malvinas. Y mientras vemos a los jugadores de Boca realizar movimientos de calentamiento y ya prepararse para venir a la cancha, lo que esperamos es que la fiesta se viva en paz. Como les decía Mariano, hemos anticipado en la previa y daremos detalles en esta transmisión de contrataciones que se están gestionando o a punto de cerrarse tanto en River como en Boca Juniors. Se han reflotado nombres en Boca y otros que pueden llegar mientras que en River también da la sensación que se cerró una negociación con el uruguayo Diogo y que estaría a punto de llegar algún otro jugador que también pasó por la institución. River y Boca están tratando de formar equipos muy importantes, muy pesados desde sus nombres para enfrentar no solo el campeonato argentino sino la Copa Libertadores de América. Esa Copa Libertadores de América que usted tendrá en la pantalla del canal número uno de América, el canal deportivo más importante de América a partir del próximo martes a las 7 de la tarde cuando transmitamos el encuentro entre Quilmes de la Argentina y Colo Colo de Chile. Mañana en el cierre de la Copa Ciudad de Santa Fe con el partido final entre Colo Colo y Atlético Nacional de Medellín. Previamente, por supuesto, con Sebastián Miñolo y Fernando Pacini desde allí estaremos con el encuentro que van a jugar Sporting Cristal y Nacional de Montevideo. Bueno, se demora la salida, estamos aguardando, señores, que se vengan, se hacen desear. Los equipos ya están en el gimnasio. Se vienen, es inminente, ya, 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 ya mismo vamos para la cancha. Muy bien, Miguelito. Empiezan a venirse River y Boca entonces. El martes entonces, Quilmes con Colo Colo, Mineros de Venezuela con América de Colombia. El miércoles, desde las 19.30 de la Argentina, Tacuarí de Paraguay con Palmeiras, Guadalajara con Cienciano. Y el jueves, Junior, a partir de las 8 de la noche hora de la Argentina, enfrentando Oriente Petrolero. Y la Liga Deportiva Universitaria más tarde, enfrentando a Peñarón. El incentivo para Diego, para Diego Caño, voy a decir, queda siempre el capitán. Para Guillermo Barros, es que el otro, hoy capitán de Boca Juniors. Dale, 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 dale. Señoras y señores, aparecen los árbitros. Vamos a estar atentos a lo que dijimos recién, vamos a estar concentrados, vamos a jugar, vamos a animarnos, somos unidos contra once. Todos unidos, dale, dale. Vamos a estar juntos y vamos a venir. Vamos a defenderlo entre nosotros, sin hacer ninguna boludez, sin pegar un codazo, sin una patada de más, vamos a defenderlo entre nosotros. Muy bien, la palabra de Guillermo Barros Esquelota, el capitán de Boca Juniors. Señoras y señores, medio Mendoza, a punto de estallar aquí. ¡Aparece Boca! Hasta los palcos tiemblan. Terrible cómo se mueve esto. Tal la emoción que se vive aquí en Mendoza. hasta esta zona llega ese movimiento constante de los simpatizantes de Boca que alientan a su equipo y allí se viene River. Y seguramente será con River lo mismo. Va a aparecer River. Aquí está River. Aquí está el equipo de Gallardo. Bueno, ya falló la revisión, quiero decir. Sí. Estalló una bomba de igual tamaño, de igual poder que en Salta. Y salió de la tribuna de River. Está Boca en la cancha, está River. Boca eternamente, o por lo menos en estos seis meses, sin sponsor en la camiseta, ahora que los veo así, pelados, pelados, con la de reumático nada más. Boca no va a tener sponsor durante el año. Por el tema de su tenero. Sí. Perfecto. Consideraron los dirigentes de Boca que van a tener un mayor rédito vendiendo esta camiseta que poniéndole publicidad. Van a vender mucho más. Morel, que le da la sensación, lo mira con buenos ojos Benítez. Además, según lo que dijo el técnico, con alguna conclusión traverso, han vistas al campeonato. Ha tenido un buen rendimiento por él. Los saludos para Guillermo Barros Esqueloto, hoy capitán de Boca. Y esta formación de River, don Miembro. El equipo de River con Costanzo. Ahumada, Amelie, Tuzio, Domínguez, Patiño, Mascherano, González, Callardo, Fernández, y Marcelo Salas. El técnico es Leonardo Astrada. Se vendrá la formación de Boca, se vendrá el equipo de Benítez, mientras espera por el sorteo de Barros Esquelotti, ¿quién es el capitán de River? Capitán de River Gallardo. La formación de Boca Junior, el equipo de Benítez, miembro. Medrán en la valla, el brasileño Baiano, Silvestre, que reemplaza a Estiabi, Morel Rodríguez, como segundo marcador central, y Matellán. En la mitad de la cancha, Ledesma, Cago, y el Cuni, Vargas, como enlace, Guillermo Barros Esqueloto, el capitán, y Rodrigo Palacio. El técnico es Jorge Benítez. Cambio de zapatos para Bancherano, dejó unos con tapones de goma, se puso otros con tapones de aluminio más altos. El sorteo en la mitad de la cancha. A ver. Muy bien. Dice, buen partido, muy bien, besito. Vamos, vamos, muchachos. ¿Habrá minuto de silencio? Sí. Te salvaste, gata, ¿eh? Sin Schiavi y sin y sin el pato a Bondassieri. Va a haber cambio de campo. La presencia de Silvestre, Moca, hoy como primer central. De Ledesma otra vez como volante por la derecha. A pesar de los gustos del jugador, creo. El rezo entre Salas y Guillermo y Pietro. Entre Salas y Palacio. ¿En algún caso River con manga larga o todo caso? Está con manga larga River, ¿no? Algunos sí, otros no. Te diría la mayoría que sí. Sí. Me gusta la remangada, pero casi todos con manga larga. El grito de la cincha de Boca va a ocupar Constanzo el sector S. Y Camilbrán se fue hacia el sector de la cincha de arriba. Habrá minutos de silencio. Se va acercando Vargas a Sequeira. Bueno, vamos, dale. Ahí está. Ya está Beto, vamos. Ahí está. Está haciendo la publicidad de... Bueno. ¿Eh, Miguelito? Ahí está, Miguel. Eso, decíle al amigo. Sí, decíle al amigo. No lo puedo creer. Bueno, vamos. Vamos. Sequeira. ¿Cuál es la demora, muchachos? ¿Me pueden explicar? Si son tan amables. Algo le entregó Sequeira al cuarto árbitro. No, porque me parece que era una cadenita. Sí, de un jugador. También Salas vino a dejar un anillo en el banco. Sí, está bien. Le salvaron los papeles. Bueno. Muy atentos a aquella primera bomba de estruendo. Muy atentos, por favor. minutos de silencio en este momento. Muy bien, señores. Cumplido el minuto de silencio. Se va a poner en marcha el siguiente River Boca. Aquí en Mendoza por Fox. Mueve Boca, la tira Vargas. Y ya salió con Gago. Ahí va saliendo el juvenil en la primera de Boca Junior. Barros Esquilota a presionar Lucho González. Así está Salas. Patiña. La pilota la busca a Humada. Va recibiendo a Humada. Ahí está otra vez con Patiña. Lo persigue Gugliani Pietro. La gata Fernández. Atención, Patiña. Aquí está Salas. Atento. Cerrando. Silvestre. Lucho González. Machirana. Empieza River, señores. La gata Fernández y Mateján. Sigue Fernández. Allí va la gata. Patiña. Va el colombiano. Patiña. Tiene Patiña. Y lo persigue Morel. La pelota se da de Gugliani Pietro. Se entusiasmó Patiña. Lo que marcábamos en la previa es que es un juego asociado. ¿Sí? Patiño ya sabe todo el mundo que es un crack. Va buscando la pelota defendiendo Ahumada que volvía. Allí le va quedando Coco Mili. Va a sacar la pelota Coco. Otra vez con Ahumada. Sale a buscarlo Rodrigo Palacio. Lateral Zeneiser. Con Farías. Este sería el equipo titular de River. Lateral que tiene que hacer Aníbal. En la noche Mendocina. Vargas. Allí está otra vez Mateján. La pelota para Guillermo Barros Esqueloto. No podía Mili. Mete Ahumada. Palacio. Respone River. Con Oscar Ahumada. Va a recibir Gallardo. Lo busca Gago. Le quita limpito Palacio. La salida de Boca por adentro. Vale Bema. Todavía lejos. Aquí viene Rodrigo. Y que Rodrigo Palacio. A Mili cerrando. Al minuto 49 segundos del partido Gago desnudó todas sus responsabilidades. No darle espacio a Gallardo. Gallardo no tenga posibilidades de pensar. Encima el joven volante de Boca. Lateral. Que tiene que hacer Gugli Mipietro. Ahí está recibiendo Vargas contra Mascherano. La pelota va en patinio. Esto será corner. Salió, dijo en línea. Tiro de esquina para Boca Juniors. En el comienzo en la noche de Mendoza señores. Por Fox. Chalgo le dice Guillermo a Gulli. A buscar el cabezazo Silvestre. Atención. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Se enredó con la cinta Guillermo. Sacó tantas. Cuando fue a ejecutar se enredó con la cinta. River deja un ataque a Salas y Fernández. En la mitad de la cancha los dos. Atención señores. Insiste Boca de arriba. Los centrales. A buscar. También fue Mateján. Atención. Va Guillermo. No sé. Sí. Otro corner para Boca. La tocó Costanza. Y otra vez la tiró. Exigida Guillermo. Guillermo. La pelota en movimiento. Y lo que marca se caiga. Le va a pegar Guillermo Barros Esquilota. Los gritos de Costanza. Se lo notea a Aníbal Mateján con Anili. La mete Guillermo. Y este saque de arca. Exagerado ahora. Exagerado. Esta es la primera en la que queda enredado con las cintas. Allí Guillermo. Y Lucho González la tira al corner. Al lado estaba Costanzo. Y acá a ver. Veamos. ¿Se agarra o no se agarra? Domínguez con el Gulli. Aquí se viene River. Pero la perdió Gastón Fernández. La pelota la recupera Vargas. Va saliendo con Mateján. Largo. El toque para Guillermo. Ahí está Ahumada. Va buscando Gulli y mi Pietro. Aquí está Vargas. Viene para Rodrigo. Corre Palacio. La persigue Tuzio. Insiste Rodrigo. Le mete el brazo Tuzio. Hay tiro de esquina para Boca, señores. Por aquí River no está haciendo pie. Es el tercer tiro de esquina consecutivo en menos de cinco minutos que tiene Boca. Aparecía más rápido River. Y después de aquella maniobra muy individual de Patiño se frenó y Boca jugando por la izquierda tuvo tres tiros de esquina en los pies de Guillermo. Palacio como siempre buscando otro ritmo mostrando otro ritmo que el resto. Le va a pegar Guillermo. Atención. Va Silvestre con Mateján y Gulli y Pietro en el primer palo Guille. La mete de Barros Ejelotto. Peinaron. Ahí está. No fue gol dijo en línea. Que siga. Se lo perdió señor Silvestre. Insiste Boca. Ahí está Baiano. Ahí está el gol. Gulli viene. Es un nudo. Palacio Constanzo. Penal. Penal. Que se levante. Que se levante dijo el pito. Lo que se perdió Gulli y Pietro no tiene nombre señores. Pero para mí fue penal. Para mí fue penal a Palacio. Lo atropelló Boca a River. A ver. Veamos el centro de Baiano. El cabezazo de Palacio. El Gulli que tiene el gol. que se hace un nudo. Palacio que pasa. Palacio que juega. A Palacio que lo freman. Carito. Él quiere pasar. Es penal. Claro. Aquí está el Gulli. Un poco más allá del punto del penal. Sale. La toca con el taco del pie zurdo. Y ahí va Palacio. Palacio que quiere pasar. Y lo tiran. Está claro. Quiere pasar. A ver. Veamos. Ceñido el tiro de esquina otra vez. Alguien que la rosa. Domínguez. Y no fue gol. Y mucho González salva. Mucho Tuzio el que salva sobre la línea. Hay tiro libre para Boca que tuvo el gol dos veces señores. Ahora lo atropella Boca. Con Silvestre y con Guillermo Impietra. Y también Palacio. Claro. Muy bien Constanza. El tiro libre para Boca. Empezó con todo Boca. Casi con ganas de hacer el gol. Le va a pegar Barros Esquelota. Con él está Vargas. Empezó lindo el clásico señores aquí en Mendoza. Pa' Guillermo. River se mostró inseguro de arriba. Pa' Silvestre que tuvo el gol. Allí Guillermo un centro corto. La pelota queda bollando otra vez. Ahí está. Gol de Boca. Rodrigo Palacio. A los 7 minutos. Boca 1. River 0. Falló River otra vez de arriba de un miembro. Lo atropella Boca. Y de atropellada le mete el gol. Otra pelota aquí está. Otra confusión en el fondo de River. Ducio que no puede rechazar. Y Palacio que está allí para convertir. En el rebote Palacio parado allí cuando quiere despejar el hombre de River. Toca la pelota y sorprende. Boca se lo llevó por delante a River y ya le está ganando el clásico 1 a 0. Saca Domínguez. Saca Silvestre. Apura Lucho González. No puede Baiano. Aquí está Gallardo. Marca y saca Gullini y Pietro. Se pierde el edema. Le erra a Gago. Viene Patiño y está Salas. Baiano. Mete con todo. Abajo Baiano. Es el edema. Gana Boca por uno sobre Mendoza. Amarilla. Amarilla es esto. Sí señor. Era libre para Boca. Amonestada la gata. Está sorprendido River. River vino a adueñarse de la pelota y lo hizo. En un ratito River tuvo todas las chances todas las posibilidades. Aquí la falta de la gata Fernández. Hasta ese movimiento de Patiño. Eso pareció frenarlo a River. Empezó a atacarlo Boca por izquierda. Hacer profundo Palacios y con la pelota quieta lo fue encerrando de una pelota quieta llegó el gol. Que me perdonen pero quién lo saca Palacios de la titularidad de Boca. Va a sacar la pelota Mascherano. Aquí va a salir Patiño. La pelota la tiene River. El resultado por ahora Boca. La busca Gallardo. Sigue Patiño. Libre lucha. Libre lucha. Por afuera Ahumada. Sigue Patiño. Transporta demasiado. Sigue Patiño. Aquí viene Ahumada. Otra vez con Patiño. Acomodó a todo Boca Patiño. Patiño acomodó a todo Boca. Miembro. Ya me marqué. Este es un juego asociado. ¿Sí? Esta tendencia la mostró en el partido anterior. Uno podía esperarla en Patiño porque tiene estas condiciones y además entendiendo que Patiño tiene que rendirle algunos exámenes desastradas. Pero ahora ya con tantos tocadores con Gallardo con Fernández con Salas. Mirá que abajo como la aprieta Meli a Palacio. Lo tiene agarrado en la camiseta. Va sacando la pelota como puede Machirano. Ganó Gullián y Pietro que empezó muy activo el partido. Vargas. Insisto. River por este lado no anda bien. Aquí está Meli cortando. La gata Fernández es en Borrell limpiando para Bayano. Va corriendo el bombón de Boca. Es el Ledema. Va buscando a Ledema tocando la pelota por allí para Rodrigo. Cago. Otra vez Palacio autor del gol. La pelota será de Boca pegó en González. De los cuatro goles que hizo Boca en este verano tres los convirtió Palacio. El lateral que tiene que hacer Bayanofer. Qué manera de pagar ¿no? Rodrigo Palacio. Qué rápido además de pagar la transferencia. Allí Rodrigo no combinó con Guillermo. Federico Domínguez. La pelota será de River Plate pegó en Guille. Y recordemos lo que nos apuntaba el otro día Mauricio Macri presidente de Boca. Si por él fuera hasta él deja de ser presidente Rodrigo Palacio no se va. Es cierto que muchas veces tienen que ver los jugadores con las transferencias. Aquí va a llegar el gol. La pelota que quiere rechazar Tucio de Zurda allí estaba Rodrigo Palacio presionando y el gol de Boca. Ahora muy atento Matellán ganando también. Patiño y la pelota mete el pelotazo para Salas sacando Morel. Pero ya los tiros de esquinas demostraban la precisión en los tiros libres de Guillermo. El pelotazo de Morel viene Rodrigo va sacando a Meli allí está Gullimi Pietro ¿qué pasó? Los gritos de Astrada para Patiño anda y toca Lucho González la pelota la busca Ahumada viene primero para Patiño pica la gata Natzai aquí está Ahumada va saliendo con Gallardo lo luz para Morel y el tiro libre para arriba sale Ahumada con ese toque Gallardo viene a buscar y Morel lo frena allí a 11 minutos del primer tiempo ahora es el turno de River con pelota detenida fue a Meli Federico también va Tuzio y de contra por las dudas queda Rodrigo Palacio con dos que lo marcan le va a dar Gallardo atención y ahora va de River la mete Marcelo Gallardo muy fuerte los suplentes de River Miguel Ángel son con el 1 Lux 13 Gandolfi 14 Ledesma 15 Zapata 18 Sand 16 Farías los suplentes de Boca Junior Archelita 12 Eberto 17 Hermasabal 15 Escalada 14 Escariones 18 Espíndola 16 Chelo Delgado a sacar la pelota Medrán 12 minutos del primer tiempo gana Boca por 1-0 a buscar por allí Bayana no puede Federico Guillermo uy que lindo que caña Ameli Tuzio ahí está otra vez Federico Domínguez el pelotazo largo para Salas Silvestre devolviéndole Desma así está Barros Esqueloto Bombón la va tocando para adentro Cuglini Pietro Palacio otra vez con Levenma aquí está Guillermo ahí la tiene Bayano Levenma Bayano que bien limpió para Vargas se viene Boca viene Fabián Vargas va el colombiano Cago se va adelantando Aníbal aquí la tiene Vargas otra vez con Aníbal otra vez con Vargas Ahumada sale Boca de River esperábamos el toque de River los aplausos son para el toque de Boca lateral de Gulli allí Vargas contra Macirano Levenma abre Gago viene Bombón atención se entusiasma Bayano terrorífico zapatoso qué bombazo del brasileño le gustó lo había liberado Benítez dijo él tiene que entender que ya poquito tiene que ir tomando su camino aquí y ahí va el brasileño saca un violentísimo remate para asustar están a los gritos Ahumada y Patiño Miguel sí, están a los gritos Ahumada, Patiño y Gallardo también el pelotazo que quería Salas le manda afuera Bayano a sacar la pelota para si lucha viene para Gallardo Gago que lo encina sigue Gallardo la pelota será para Ahumada va a salir River Plate con Patiño presiona Gulli a dividir River la pelota la saca Gago antes era Morel había plancha de Gallardo se enojó con Levesma viene Rodrigo con Ahumada están los dos peleando Patiño está enojado Gallardo con Levesma Patiño Fernández lo persigue Mateján allí va para Federico Domínguez Gallardo lo corre Gago Levesma en el camino Federico va para Lucha González Patiño no se animó Gallardo la va sacando Bayano allí la tiene Tuzia ganaba ganaba con gol de Rodrigo Palacio por 1-0 lucha Tuzia Mascherano lo corre Vargas el pelotazo para Fernández atención lo persigue Mateján la gata con el centro de los jugadores de River Mascherano es el que más libertades tienen es el que está más lejos del arco de Medrán el resto no tienen marcas personales pero los volantes y los del fondo ajustan sobre ellos Gago muy cerca de Gallardo Levesma muy cerca de Lucho González el Gully tomando la salida de Patiño y arriba Salas y la gata Fernández tienen la observación y también la marca de Silvestre de Morel y de Mateján al rechazo de Medrán allí aparece Federico Domínguez contra Palacio otra vez con Tuzia va por afuera Ahumada primero pasa por Amelie otra vez Tuzia le marcó y le ganó limpito a Guillermo falta de Tuzia le queda Vargas atención se viene Juli Limpieto es el segundo de Boca ahí está Rodrigo Costanzo qué duro terrible lo que le tiró de atrás que fue Tuzia ¿no? sí Tuzia a Guillermo Barros es que loco terrible es expulsión Guillermo pide lo molesta porque la jugada siguió te digo esto en el segundo tiempo es expulsión las quejas de Guillermo a ver veamos cuando le gana a Guillermo la posición y después se lo morfa abajo claro claro allí Guillermo le gana y Tuzio lo revolea y después lo pasa por arriba hay que ver cómo está y esta es la de Rodrigo Palacio enfrentándolo a Costanzo que tapa muy bien ahoga ahí el segundo gol de Boca quiero creer que Tuzio lo hizo sin querer pero para mí el golpe de atrás así sin querer llegar a la pelota se expulsió lo que pasa es cuando van 15 y después el corte tiene un corte Guillermo se ve en la boca claro porque lo pasa por arriba y se lo lleva por delante Guillermo le está diciendo lo tiene que echar en la lectura que se hizo Dexter Jobs más de 80 locales en todo el país Dexter Jobs líder en deportes grande como tu pasión autoservicio mayorista de arco las mejores ofertas la mejor elección no pero Sequeira no entiende de este juego Sequeira lo mantiene corto porque es el primer Boca River que dirige se está equivocando no pero el golpe es feo el que recibió Guillermo estaba haciendo atendido como corresponde de alguien que salga es cierto que tiene que salir aquí le gana muy bien y lo volea a Tuzio y después se lo lleva por delante le aflojó dos dientes me dijo el doctor Vega recién lo pasó a buscar Tuzio cuando estaba en el piso lo pasa a buscar ahí está el enojo lo pasa a buscar todo el banco de Boca vos te crees que no lo podes activar se ve que lo podes activar bueno no son necesarias palabras para calentar el clásico porque no charlaron antes de de este partido más le llamaron a silencio los dos pero las picas existen y Guillermo es el blanco le está preguntando al 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 Guillermo le está preguntando al banco de River quién le pegó si él fue el 5 va a buscar la pelota Federico Domínguez allí va sacando el valor Eduardo Tuzio no Mascherano la pelota de Patimia viene Salas se equivocó Sequeira ya la primera jugada en serio que tuvo que aplicar va a sacar Morel la pelota de Salas que no puede va cortando Pulini Pietro allí está Matelal limpio para el siniestre Carabocca por 1-0 y está con 10 por ahora amonestados Tuzio y Guillermo sí qué dice el banco de River de la queja de Guillermo recién no lo que dice que basta de protestar porque está protestando también a Velas terminemos ya amonestó dice Estrada va sacando la pelota Ahumada Guillermo no se queja de la falta se queja de la intención va a buscar Fernández aquí está Ahumada mete Ahumada viene Fernández Morel Morel Ahumada la pelota de Patimia mete Patimia entra Lucho entra Salas salió de arco no lo empujó Bayano a Salas ¿y cómo cobró corner? ¿qué le tocó Bayano? a ver veamos sale el pelotazo intenta cabecear Bayano hay corner la tocó Bayano la mete Gallardo la pelota la saca Silvestre ahí está Fabián Vargas le quitó la gata señores se viene Patiño con Bayano Patiño muy bien falta de Patiño de atrás ganó bien la posición del brasileño cómo complicó la vida el colombiano de espalda la tiene que bolear está muy morfón Patiño a vos en vez de Vargas ¿no? en esta Vargas sí muy calentito el clásico va sacando la pelota Bombón la metió para Palacio barre, barre a Sequelota a sacar esa pelota Costanzo que salvó la segunda caída de Subaya cuando antes de gol había salvado dos también Patiño y Guillermo gana Julián y Pietro a Patiño hay que regalar una pelota para el juez solo Vargas Matizán Gago que bien juega el 5 sí 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 una gambita pero sí está tirando mucho pelotazo River Amelio y Guillermo están ahí juntos las marcas de Boca no le permiten a River lucirse seguime Amelio y Aguilla ahí está perfecto a buscar la pelota Gago Salas la cubrió con la mano en línea y se mosqueó fue mano de Salas fue mano de Salas sí señor Patiño y en línea y en línea Belán y lo ayuda Macirano Domínguez ahí está Lucha va sacando la pelota para Gallardo la busca Patiño lo marca Gago lo hace abrir boca sigue el muñeco Gago está caliente y se la agarró con Gallardo que nada tenía que ver en esta historia a ver le va a pegar Gallardo 22 minutos se van a cumplir atención va el capitán atención que va Lucha bueno van todos en realidad van un trencito River en el área así va Gallardo la pelota que va echando quiere Salas insisto muy activo está Guglielmo quedó un jugador de boca golpeado en la cabeza en el área Palacio lo comió Ahumada Guillermo y otros daños bien Guillermo hoy eh Palacio lo persigue Salas y luego Salas de 4 Ahumada Guillermo mano de Guillermo y te digo una cosa parece la noche de Guillermo Morel está en el piso allá no Silvestre Silvestre se juega como la semifinal de la Copa Libertadores de América es un clásico de verano pero entre River y Boca dientes apretados Boca no le da allí cabeceaba Tuzio con Silvestre Boca no le da espacio arriba y además Patinio está empecinado en las maniobras individuales no aparece Gallardo porque lo tiene muy cortito Gago y River quiere ha cobrado falta de mates ya en el árbitro recién le pidió a Patinio toca y pasa por atrás anda a buscar al fondo no te quedes con la pelota como juega Patinio hoy no va a poder jugar en River así lo ven discutiendo y ahora es ahumada con Guillermo saben por qué en la jugada anterior después del caño de Guillermo cuando la pelota se fue a un costado muy cerca de Benito Guillermo dijo cuidado cuidado con las piernas fijate ya viene del partido Mar del Plata que le pegó sin pelota ahumada se acuerda si señor Guillermo está jugando hasta los 23 minutos muy bien muy bien y tratando de sostenerse los dos dientes permanentemente lleva la mano a su dentadura le va a pegar Gallardo está nervioso River señores aquí en Mendoza hasta ahora le va a dar el muñeco atención allí va Gallardo la pelota quedó corta el kit después de Gago en la que le van con la grita ahumada ojo no entres ojo no piques Gallardo bueno ahí está Fernández sigue Gastón lo marca Gago pelea Gago Barna Patiño viene Fernández Ana Vargas ahí está dice el árbitro no me gusta el arbitraje de Ezequeira hasta ahora a sacar Gallardo es cierto que también se hace difícil dirigir cuando los jugadores no quieren cuando no quieren jugar Lucho González Morel Boca ha decidido a contraatacar aquí está Vargas se viene Boca pica a la edema viene Guillermo pica Rodrigo insiste Guillermo aquí está Vargas sigue Vargas Lucho González va sacando para Salas le rebotó mal corta Morel sale de arriba River Nueva Mase y Ferguson 34 y 38 Max un concepto superior en cosechadoras la 25 va saliendo ahumada con más tirano tengo un mensaje para los amigos que nos están viendo en New York en Nueva York tengo un mensaje para ellos está buscando Federico Domínguez con otro centro vino para la gata ah offside apenas termina el superclásico a los que están aquí en New York acérquense a comer una buena parrilla en el restaurante La Porteña de nuestros amigos Pichy Leiva y su hijo Bubi ¿sabe dónde está? en la 37 avenida en el número 7425 en Queens creo que estaban pensando en mandarnos unos pasajes así que en cuanto nos mande vamos cuando termine el partido nos vamos a comer allá Queens se está dando un diálogo entre Guillermo y Tuzio recién va a sacar la pelota Medran debía haber sido expulsado Tuzio ya en el superclásico la va sacando Meli la devuelve Patinio se enoja Meli con el línea va buscando la pelota aquí uno el bien y Pietro ahí está Gago River está más preocupado en alguno de sus jugadores por discutir y hablar mirá Gago qué vargo es elegante Gago no qué jugadores ese pi allí va con la pelota Baiano pica Vargas Baiano la pelota vino para Vargas sale Costanzo Karate con tecnología Zeon efectivo poder microencapsulado Arnett Highway la banda ancha de Telecom 0800 888 Arnett por qué no fue al sub-20 que sí estuvo practicando Gago porque a último momento por los jugadores que tenía este sub-20 por Torres por Biglia por eso quedó fuera Gago que estuvo preseleccionado ah son más que este chico Gago yo porque no los tengo ha jugado bien lo que pasa que a último momento Gallardo Ahumada más Tirano Gallardo Gulli 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 Gallardo va sacando la pelota para Patinio ahí está Patinio mete mal Patinio Levenma lo corre Lucho Gulli 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 está jugando muy bien Gulli aquí está Levenma al final de ese balón Amelie que le hace falta sigue Levenma lo to... uh muchacho paren un poco no toco qué quiere o Lucho fue Amelie dice que fue Lucho el de la infracción creo ahora el tema el tema es se lo planteábamos a Estrada qué pasa con el fondo de River aquí está buscando Rodrigo habilitado sigue Palacio sigue Rodrigo corre Oscar insiste Palacio Patinio lo persigue lo tocó Patinio está muy nervioso River insista y con el mismísimo Macherano cuando González Patinio Fernández Gallardo y Salas van Boca está encontrando espacios a los costados de Macherano no aprieta el fondo de River y Macherano baila en el medio y Boca gana por los costados Boca es más que superior a River le va a pegar Guillermo atención mete Guillermo la saca Macherano la gata Fernández ahí está Salas marca Morel gana Morel elegante Morel Palacio ahora River tiene que tranquilizarse Gallardo Gallardo recién lo intentó cuando metió el caño Guillermo Guillermo ¿qué pasó? Sequeira que dejó seguir ahora viene Palacio Costanza falta de concentración falta de memoria Fosfobita 28 minutos y medio la pelota para el Bombón la tira Bayano lo corre Federico sigue Bayano la pelota da en Federico lateral para Boca la gente ovaciona a Bombón el lateral se me dice ganando por 1-0 allí está Rodrigo el autor del gol otra vez para Bayano vino para Vargas vino para Rodrigo Barros Esqueloto va Guillermo Guillermo Constanza mucha tarea de Constanza hasta aquí media hora del partido Guillermo que engancha para su zurda que intenta colocar y le sale un remate débil que bien Gago que bien Guglielmo y Pietro aquí aparece Boca está perdido River es el momento de Boca viene el centro de Gulli está perdido River insisto Ameli ahí está Guglielmo y Pietro humada está más sereno Boca está muy nervioso River Bayano se pasa Mascherano sale Constanza la demostración que River no tiene calma no tiene paz y la pelota no puede pasar por Gallardo porque está muy controlado por Gago tiene que venir aquí a los costados a buscar comenzó a llover Gallardo va a sacar la pelota el capitán se muestra Patiño la gata Fernández viene para Mascherano allí va Domínguez la busca Lucho González y por adentro Salas allí está Domínguez lo va ahogando Ledema Tuzio lo persigue Guillermo que ya está amonestado la marca de Gago Fernández que no podía aquí Gallardo muy atrás Patiño le quitó Mateján a los 31 la pelota venía para Fernández falta dice de Morel el pito según información de la Secretaría de Turismo de la Nación durante la primera quincea de ganero nuestro país ha sido visitado por 3.640.000 turistas como resultado del turismo interno y externo los resultados preliminares de la primera quincena de Medineo permiten estimar un incremento del 10% respecto del año anterior va a sacar el tiro libre Gallardo Guillermo juega con su tarjeta y con Sequeira le va a pegar el capitán de River hasta ahora lo peligroso de River fueron con piloto de este lado 31 y medio Boca gana bien 1-0 por ahora le va a pegar Gallardo mete el muñeco no podía Patrinho la saca otra vez Gago allí dividiendo Silvestre upside upside para medio domingo upside para medio domingo es lo que marca Velas y lo libre y te agrego esta explosión turística marca que en Mendoza llegaron 100.000 visitantes en la primera quincena de enero a ver el toque y allí la persona delante a Nelly domínguez y el tiro libre que va a hacer Medrán 100.000 visitantes más en Mendoza es el 15% más que el año pasado va rechazando esa pelota Medrán el balón será para Domínguez no está sacando bien Medrán va a buscar Palacia sigue Rodrigo autor del gol sale River y entonces Miguel Ángel y entonces Atradar está mucho más tranquilo pide serenidad sobre todo y que toquen de primera la pelota Mariano ¿Qué listo? Poco lo que habla Benítez lo único que le dijo a Guillermo cuando lo tenía cerca que presionara la salida de River Gallardo infracción de Gago Oscar ley de la ventaja la va sacando la gata Fernández viene por aquí Patinio abocando Lucho y aquí de Salas que no participó todavía ahí está Salas viene Lucho viene Lucho Silvestre le faltó la última Lucho González Mateján el lateral que tiene que hacer Macerana Amelie otra vez con Macerana allí está Tuzia la pelota para Domínguez de buscarlo Guillermo Barros Esquelota Federico hace un gran sacrificio todo Boca por presionar vean hay tres jugadores de Boca casi sobre la posición de Tuzio va sacando Constanza Guillermo Vargas y Palacio aquí está Ahumada y aquí venía el Guli sobre la posición de Ahumada y este es Amelie y este es Patinio libre Lucho cambia la Patinio levanta el valero Patinio la gata la gata ahí está ahí está para Lucho Lucho que la baja Gallardo lo sigue Ledesma bien Gallardo bien Ledesma pegó en Gallardo no tiene el espacio Gallardo de los otros días ese que le dio Racing aquí con un solo volante central en aquella oportunidad eran Bastia y Simeone Gallardo en aquella oportunidad se manejó con muchísimas libertades y jugó un partido estupendo no da pie con bola Vargas con Ledesma lo atoró Gastón Fernández roba Gallardo Gastón Fernández de largo Gago sigue la gata Gago le quitó tan limpio pero tan limpio Gago muy buena tarea de Gago Guillermo Vargas además la limpieza que tiene para jugar el 5 de Boca la pelota la tiene Bombón aquí está Gago Guillermo Domínguez Machirano Patinio ahora sí levantó la cabeza pero él sigue en la suya y metió para la gata la gata perdió con Gago Bayano está buscando Ledesma a sacar esa pelota Vargas por la izquierda no hay nadie todavía Vargas Ledesma Domínguez Dexter Shops más de 80 locales en todo el país Dexter Shops líder en deportes Va a sacar la pelota Macherano le tiró Gullini Pietro la va robando para Gallardo Gallardo metió para Salas Salas perdió Salas lo cubrió muy bien Matellán Salas no entra en juego Moril va buscando la pelota Gago Uy que patada le tiró Macherano que patada le tiró Macherano terrible aparte sonó el micrófono de ambiente que feo la gran diferencia entre uno y otro es la tranquilidad la serenidad que tiene Boca y el nerviosismo que tiene Río Gullini Pietro copó la parada contra Améli y Améli habla con el banco Amariza para Macherano lo que pasa es que Améli entendió que había fingido Gullini Pietro y fue y le apretó la nariz en el piso eso lo enojó mucho a Gulli ahí le pedió disculpas Améli a Gulli ya la pelota dice Macherano a ver casi se las arranca más o menos toca la pelota el Gulli y lo había cruzado Améli ya estaba en el piso Gago Galliano Palacio ojo si elimina Tuzio allí viene Palacio pica pica y pica Palacio viene el centro Vargas que no Améli que sí no está bien River y está muy concentrado Boca muy metido el equipo de Benítez sin dar espacios si tiene que presionar arriba es compacto sobre la salida de River si tiene que ganar en el medio no tiene respiro River aquí veamos Gago cuando lo cruza Macherano va sacando Palacio ya la tira Boca otra falta de Domínguez yo hacía rato que River no lo veía así me extraña lo distraído lo nervioso y lo que corta River hoy ¿qué pasa? descontrolado porque como no tiene espacios para jugar el espacio que le dio Racing porque Boca hace una marca pegajosa se complica River Levenman pero ni cuando jugó contra Boca en cancha de River se acuerda de Pellegrini que Boca ganó 2-0 que jugó mal River pero acá está ni ese día estuvo tan nervioso como está terrible Morel nos tiene que tranquilizar a Estrada Domínguez y eso es lo que está pidiendo Titino si por supuesto hiciste con eso con las palmas para abajo pide serenidad el tema que el jugador clave de River que es Gallardo no puede entrar en contacto con la toneta con las libertades que tuvo en el partido anterior Boca advertido de ello le dijo a Gago ahí encima ahí encima se lo marcamos en el minuto 40 minuto 40 segundos está buscando la pelota Gallardo lo persigue Vargas la hizo bien el muñeco Lucho González Gallardo con panorama libre la gata ya está apretando Gurini Pietra viene Fernández que bien Gago pero que bárbaro el 5 de Boca que tarea estupenda la gran figura de Boca el primer tiempo Ledesma Vargas falta de Ledesma correcto Sequeira ha tenido buenas y malas el árbitro son malas que debe usted sabe que con su personal GSM Turbo se pueden ver todos los partidos del torneo de verano si con su teléfono si los 12 partidos en directo con TV móvil esté donde esté personal está buscando Gallardo lo sigue persiguiendo Gago Gallardo ahí está la pelota de Ahumada viene Patiño Gago que no Patiño que sí Atejan los encierra todos Patiño es insolta Patiño no le dicen nada Miguel encierra todos los compañeros transportando si bueno yo te digo que algún reto en el entretiempo se va a llevar porque cada vez que pierde la pelota Estrada pone una cara que no le gusta nada el saque de Arco lo va a hacer Medran a los 39 minutos y media va sacando la pelota Medran a dividir Guillermo con Ahumada la pelota pegó en la espalda de Guillermo saca Medri Matejan Mascherano Gago y Gallardo Levinman Bayano ahí está buscando la pelota Gago este es Guglini Pietro Matejan Guli Matejan se le fue va a sacar Patiño va a ser amorejado Aníbal córrese la tiene que sacar Ahumada señores la noche que Boca gana 1-0 y que juega mejor que River Matejan no podía Guli Ahumada Patiño Patiño metió para Levesma Silvestre Levesma Mano de Domínguez que sigue dijo el pito Vargas Palacio sigue Rodrigo no podía Tuzia ojo con Guillermo pero tiró por allí con Levesma la pelota para Bayano lo mató un éxito la presentación argentina en Fitur 2005 la única región de turismo realizada en Madrid con la presencia del secretario de turismo Enrique Meyer y 50 64 empresas argentinas que ocupaban un stand común de 450 metros cuadrados muchísimas averiguaciones muchísimos empresarios argentinos un éxito la presentación argentina allí en la feria internacional de turismo de Madrid va sacando la pelota Morel buen cuerpo metió Silvestre para que Morel pudiese rechazar lateral que tiene que hacer Federico Chilito Benítez que recién se daba vuelta preguntaba cuánto faltaba y la última indicación para el Guli y pedí que te la den más rápido a buscar esa pelota Gallardo contra Gago aquí viene Gugli Mipietra Patiño sigue Patiño 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 se reivindicó Patiño porque Gambetio llegó al fondo y metió un centro impresionante para que River tuviera el empate la tajada del arquero hubo en la misma acción tres o cuatro participaciones de protagonistas estelares esta de Patiño que le gana a Morel mete el centro Medrán Medrán se pasa Lucho y pega en Bayano le llega a Gallardo de abajo toma la pelota y Medrán la saca pega en el travesaño y después la infracción ojo con Gallardo quedó golpeado en el tobillo izquierdo salió de la cancha para que lo vea ese beso está muy dolorido pero la hizo muy bien Patiño y fue una tajada excepcional de Medrán ante ese remate de Gallardo va a sacar la pelota Medrán están los dos con diez la feina varga viene Guillermo saca a Mili a buscar Dominguez corta el tema volvía Guillermo está habilitado Rodrigo a Mili le dejó la zurda a Costanzo ahí va Costanzo haciendo el más y salvando a River lateral para Boca a Mili se la entregó en la zurda a Costanzo va a rechazar a sacar de arriba Bayano la primera llegada importante de River recién a los 42 Livenma Lucho Vargas Macirano la pelota será de Patiño el único que no volvió todavía Gallardo ya lo hizo Bayano Patiño va sacando esa pelota mal falta de la gata parecida contra Moril Patiño aquí está Ahumada y la Ahumada el cambio se hizo para Domínguez ahí estaba Guillermo Domínguez Macirano la pelota para Gata Fernández y otra vez Manoteo Medrán que siempre parece que le va a sobrar ¿cuánto mide? 1'80 momento son esos momentos en que transpirá solo fútbol Matellano antes que Salas y convengamos que la mayoría mide de 1'85 para arriba Puglini Pietra Matellano Vargas otro de los que participa poco en la partida Moril Silvestre pero corre como siempre va Palacia a buscarla Coco Ameli así está Ameli va con Tuzia 44 minutos y media lucha gana Boca por 1-0 así va saliendo Tuzia van a adicionar 3 minutos la mete Tuzia la regaló Silvestre Bayano va buscando Tuzia volvía para Misalas sacando la pelota Bayano Tuzia Ameli va Guillermo la regaló Ameli Vargas le metió Vargas antes que la meta Ameli Vargas la metió primero amarilla para Vargas va sacando la pelota para Domínguez ahí está Domínguez con Fernández esta vez no podía Silvestre y Bombón la manda a Ful Fernández Domínguez le gustó así está Federico Gallardo de chocolate viene Gallardo lo rosa Gago habrá tiro libre para Rígar este tiro libre no lo deja no lo deja jugar Gago a Gallardo 46 minutos vamos hasta los 48 allí está un hombre que aportó en Boca el arquero Medrán está lloviendo con más intensidad aquí en Mendoza atención Boca gana bien pero River tiene la chance sobre el final del primer tiempo le va a pegar Gallardo le va a dar al arco voy a meter al punto penal atención que viene River señores se va a adelantar Gallardo los gritos de Medrán atención salí Barros y Quiloto le piden la mete Gallardo lo desvío y este es corner los gritos todos para Barros y Quiloto que defendía en el área miembra atentos los hombres de Boca para no verse sorprendidos ante el remate de Gallardo muchísima movilidad sin agarrón le va a pegar Gallardo señores 1-0 Boca 47 falta 1 allí va el muñeco saca tantas ha sacado Gallardo a correr Vargas pica Rodrigo pica Rodrigo la tira Vargas si se la tira se iba porque había quedado Mascherano como último el lateral y el tiempo que se va a tomar Boca momento son esos momentos en que transpirá solo fútbol va sacando la pelota Mateljan la busca Rodrigo Palacio la bajó por allí para Gulli Ahumada Palacio Gulli que no Ahumada que sí Fernández es la última y es para River creo o no ah no ah no no es para River a Billy allí buscando la pelota Salas metiendo el brazo intentando Patinio viene Patinio sigue Patinio sigue Patinio ¿por qué salió? Patinio ¿por qué la tiró para afuera? no entiendo la noche de Patinio más allá de ella que cantamos que fue buena Patinio Salas Patinio ahora sí la largó Patinio viene para Salas se deja caer Salas la revienta le deja está calentando escalada no está bien esto se acaba señores en el primer tiempo va a sonar el silbato de Sequeira la saca Ahumada mira el reloj 48 pasados se ha terminado el primer tiempo muy buena noche de Boca muy floja la de River con demasiado nervio Boca 1 River 0 el gol de Rodrigo Palacia el saludo de Américo Julián Pietro muy bien muy bien muchachos también Gameli con de Desma los junta el médico de Boca Veiga también Guillermo si le preguntaba Guillermo le mostraba Palacio Guillermo se te aflojaron dos dientes algo de esto si están por caer o no después te digo muy bien se lo mete bajo la almohada por ahí vienen los ratones vienen los ratoncitos y liga está jugando bien Guillermo de Buena Noche el de Gago de Guli del arquero Medrán Boca fue parejo River muy nervioso muy nervioso River se vio sorprendido por un Boca que no le dio espacio que lo presionó que lo marcó y que buscó a los flancos de Mascherano y por allí empezó a ganar señores pausa por favor ya volvimos ganamos 1-0 gran clima en la provincia de Mendoza para este River y Boca más de 40.000 espectadores y sorprendió Boca lo sorprendió a River le está ganando 1-0 al terminar el primer tiempo Fernando Dice le sorprendió porque Boca no venía jugando bien en este verano porque Boca supuestamente ponía un equipo inferior en cuanto a calidades en cuanto a apellidos porque River había jugado muy bien ese primer tiempo el único que se jugó en Salta bueno vale aclarar que Boca tuvo muchas figuras muchas piezas importantes sobre todo un hombre que Fernando le vino comentando que nos fuimos acoplando y que creo que ustedes observaron que fue el Chico Gago clave porque no le dio espacio a Gallardo y además cuando tiene la pelota la juega con mucho criterio la juega muy bien un partido donde por ahí River tendría que estar jugando con 10 por una fuerte falta de Tutsi posterior golpe a Guillermo Barroso Esqueloto para mí un penal a Palacio penal a Palacio otros dicen que se salvó Macherano y Ameli River fue un equipo nervioso y distinto a otros River que hemos visto además de lo futbolístico la clave estuvo en la tranquilidad de Boca vamos ya a ver los mejores momentos de esta etapa inicial tres corners seguidos si es que mal no recuerdo en la primera la tira Lucho González afuera este es otro de Guillermo atención se lo pierde Silvestre era el aviso de Boca Payano seguía avisando seguía fallando River atrás se enredó Gulli Mipietro Gulli Mipietro jugó bien y Palacio que se lo pierde pero que pasa fue penal el Gulli frente a un Costanzo que tapaba Palacio que quiere pasar y no lo deja Federico no tiene ninguna intención de ir a disputar la pelota y alguien dirá se quiso levantar no no quiso que pase Palacio ojo que llega Guillermo vuelve a errar la defensa bien Mateján cierra Maltucio y ahí está el crédito de Boca otra pelota bien puesta por Guillermo que estuvo exacto en las pelotas quietas River dubitativo Palacio que la mete en ese momento Boca lo atropellaba arriba más de Boca pudo ser de no haber sido por Costanzo que es rapidísimo tan rápido como Palacio seguía insistiendo Boca que era el que dominaba el partido atención con esta Guillermo Guillermo se le pedía que levantara el propio Palermo dijo que levante Guillermo ya tenía dos dientes flojos allí Guillermo empecinado Patiño en encarar encarar en cerrar a sus compañeros pero esta si le salió bien Medrán es bajo la mano teó Lucho Baiano Gallardo Medrán Travesaño y Offside extraordinario lo del arquero ante el remate de Gallardo que la tira de arriba hacia abajo y el arquero realiza una atajada espectacular como vieron en el resumen muchas más situaciones en favor de Boca poquitas en favor de River pero a esta Roteiro Boca la trató muchísimo mejor que a River es la Roteiro Gran Estad de Adidas el balón oficial de la asociación del fútbol argentino para los torneos clausura y apertura y para los torneos de verano además del cuadrangular que se cuenta en Dino señores hacemos la pausa hacemos la pausa cara a Boca gana bien se vieron los equipos 1-0 Boca pausa y bien amigos aquí estamos por Fox de regreso desde Mendoza hacia toda América con una novedad con una noticia Salas es el capitán de River ¿qué pasó? y pasó que el capitán de River del primer tiempo Marcelo Gallardo se quedó en el vestuario esguince en el tobillo izquierdo hace su debut en la primera de River con el número 16 Ernesto Antonio el tecla Farías ¿qué le dijo alguien Pecó que le decía Estrada Olaue y al otro día nos hace salir hace 5 minutos y ellos demoran 5 minutos más está lloviendo está frío dale empecemos el partido viene Boca así llueve entró Farías señores de Boston River le acomodaron los dientes a Guillermo pregúntale si no recién le estaba diciendo a Morel que si lo pegaron con la gotita lo voy a tratar de chequear ahora con el doctor Vega cuando aparezca yo tengo al doctor Bugatto en Zárate magnífico si lo quiere ir a ver se lo aconsejo te deja como nuevo ¿quién es el 14? ¿Escarione? sí señor Escarione ¿quién salió? Fabián Vargas ahí está al micrófono abierto si una molestia a ver doctor doctor una sola consulta ¿le pegaron los dientes? no, no, no se le aflojaron los dos sucesivos anteriores así que se le desplazaron las otras lo único que hice fue acomodarlo y robar que no se suelte la otra tiene que ver con lo de Vargas Vargas tiene una fatiga en el isquiatividad del muslo izquierdo muchas gracias bueno te decía en el primer tiempo que Vargas había participado un poco y que corrió bastante ahí está una fatiga sí, sí sí, sí bueno entró Tecla señores en el equipo de este señor y entró Escarione Poca sigue probando Poca gana por 1-0 se va a poner en marcha el segundo tiempo vendrá la orden de Zeckeida tocará Tecla González está todo listo el primer tiempo fue Clarito de Boca con 1-0 veremos el segundo la orden de Zeckeida segundo tiempo en marcha Domínguez Lucho González Gastón Fernández lo perseguía Gago que tiene una venda en la muñeca izquierda Bayana la pelota había salido Boca armó línea de cuatro también en la mitad de la cancha el Gulli podrá salir un poquitito más a enganchar pero se para a la izquierda de Gago ¿qué le pasó a Gago? es una torcedura muy leve nada más que eso nada para preocupar va sacando la pelota Bayano ¿de dónde es Gago? me dijiste de Ciudadela nació futbolísticamente en Parque va buscando la pelota Gago ahí saliendo con Ledinma se durmió con Domínguez traba Gago pelea Ledinma saca Bacherano Lucho González Gago ¿qué edad tiene Gago? Gago tiene 18 años fue la figura de Boca en el primer tiempo el lateral ¿qué tiene que hacer? bom bom en un equipo que tuvo valores altos Ledinma Guillermo me gustó Gully me gustó Gully ¿vino a jugar por la derecha Gully o casual? no ahora se tiró allí pero había arrancado al lado de Ledinma armando con Gago la mete Lucho vino para Sala se duerme Boca mate ya Medrán corner se durmió los gritos para Ezequiel que es Medrán de completo con Escarione habían armado una línea de 4 hay corner señores no le gusta salir demasiado a Medrán que lo dije atención le va a pegar la gata Fernández el corner que se viene mete la gata saca quien Gago Lucho González Escarione va a ficar Rodrigo el autor del gol pelota para Palacio Ahumada se desesperaba sacando la pelota por allí en la salida Eduardo Toccia Ahumada Patinio y arriba River lateral que va haciendo Ahumada va buscando Escarione así le queda Patinio la pelota la pelota la quería Tecla va sacando Escarione no podía Ahumada tampoco más Gerano el Palacio y pica Guillermo habilitado ay 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 tiro libre indirecto con Brovelas Lucho Lucho ya lo hizo Tucci le perdó la vida Sequeira va sacando Meli buscando la pelota Patinio Ahumada le quita Rodrigo Palacio Patinio lo quiere tener prolijito Sequeira el partido va sacando la pelota Machirano Lucho González 1-0 está ganando Boca en el comienzo del segundo tiempo Domínguez Lucho y Ledesma falta dijo el árbitro cuando parecía empezar a tropezar Lucho González no me ha gustado el arbitraje de Oscar y quiero que le vaya bien veamos González y la lucha con Ledesma ay tiro libre para River 3 minutos y medio no está Gallardo la pelota quieta la maneja Gastón Fernández le va a pegar Fernández todo River buscando el empate 3 minutos y media va la gata le cuesta a los centros Amedrán aunque la mandó al córner a ver al arco le da Gastón Fernández y el arquero la tira por arriba tras pegar esta en la parte superior del travesando ay tiro de esquina para River Atención va la gata y en el centro Gago córner nuevo tiro de esquina para River así empezó el primer tiempo pero los tiros de esquina eran en favor de Boca le va a pegar otra vez la gata Fernández Tuzio lo está agarrando a Salas va al córner de la gata y otra vez Gago de quien fue la palabrita la gata el Tecla Farías que pelea va sacando la pelota Matellán Barros Esquelota Gugliel y Pietro viene Rodrigo Atención Rodrigo y Mastirano que estamos en estado Palacio Gugliel y Pietro no se entendió con Guillermo Patiño allí la tira el colombiano la pelota para Salas se viene el chileno Salas mete Salas Silvestre antes que Farías ¿quiénes están amonestados en River? en River están amonestados Amelie Tuzio Mascherano y la gata Fernández va a recibir esa pelota ahumada aquí está Mascherano a buscar Domínguez al apresionar Levesma Lucho contra Bayana y en boca solamente Guillermo de los que quedan en la cancha el otro era Vargas sí señor Domínguez Fernández la pelota para Domínguez Galaboc 1-0 Lucho Domínguez espera por la derecha Patinia Salas no está Salas Levesma Gulli Mipietra Gago Guillermo va a resolver Tuzio Patinia el pelotazo para Tuzio al no al no estar en la cancha Gallardo Gastón Fernández se tira atrás los delanteros de River son Farías y Salas Gastón Fernández sale de la zona clásica del organizador para tirarse a los costados recordemos que lo mismo hizo Gallardo en parte de esa etapa inicial porque Gago lo tapaba lo encimaba lo ahogaba le ganaba en el sector medio lateral que tiene que hacer River se equivocó Mateján con Gulli Mipietra Mascherano Dominguez ahí está Dominguez la pide Patinia pilota para Patinia esto termina siendo Benedrán ahora Boca está muy metido atrás la salida de Vargas aunque el Gulli quiera adelantarse lo lleva a armar línea de cuatro River ambicioso porque necesita empatar el partido ataca y Boca se retrasa deja muy aislados a Guillermo y a Palacio a rechazar esa pelota Medrán con el partido de Boca por 1-0 aquí en Mendoza por Fox hacia toda América le pega Medrán corta Lucho González Domínguez así está Domínguez Fernández González Mascherano ahí está ese es el Boca del primer tiempo el que presionaba ahogaba y no dejaba pensar a River Amelia Ahumada Atejan Patiño en el camino Rodrigo por adentro no lo vieron Gulli Mipietra ahí está ese Boca Guillermo sí lo vio Rodrigo pero atento a Meli no veíamos como Boca opa va sacando Costanzo apenas Mascherano Patiño Ahumada Gulli Mipietra Gulli Mipietra Ahumada a copar la parada Meli contra Gulli Mipietra no deja pensar Boca si el juego es el del roce en los roces entra Boca si el juego es apretar y quitar la pelota ahí están los jugadores de Boca sobre otros de River sorprendido por esta manera de jugar del equipo de Benítez a sacar Tuzia Domínguez allí la salida de River Domínguez Mascherano la regala River Silvestre el lateral para River a sacar Domínguez a buscar la gata Fernández se lo come Gago la gata la primera que no pudo Gago casi casi de la gata Fernández se ha salvado Boca afeitó el palo el remate de la gata Fernández otra vez hace un rato con pelota quieta lo sorprendió a Medrán y Medrán la tuvo que tirar por arriba del travesaño esta vez lo vuelve a sorprender y el balazo de Gastón Fernández tiraba atrás figura en River salía pelitas al lado del palo le pegó otra vez Malmedrán la pelota la metía a Salas corta Morel Bayano Boca tendría que cambiar el choteador del saque de arco Boca está muy metido atrás el lateral que tiene que hacer Federico Mascherano muy gentil con la platea le regaló una roteira Domínguez Tuzia y lo corre Rodrigo la cambió peligrosamente Tuzia lateral que tiene que hacer Aníbal alquiló auto aquí en Mendoza usted no no yo no la verdad no bueno pero lo pude alquilar aquí en Mendoza en cualquier parte de la República Argentina en los Estados Unidos en toda América tiene que hablar con Ariel Brissola de toda la renta cara internacional además Ariel Brissola le soluciona todos los problemas Escarione Escarione la pelota le va quedando a Ledesma Escarione Guillermo Ahumada le ha costado Ahumada por allí Guillermo siguen siguen las discusiones siguen los roces siguen las peleas y caen bombitas de agua o con agua de la tribuna anticipando el carnaval Lateral que tiene que hacer Baiano 10 minutos y media Machirano Palacio Machirano lucha Palacio perdón Palacio lucha la falta de Salas CBC la bolita siempre la más tomada Dexter Shops más de 80 locales en todo el país Dexter Shops líder en deportes A ver Palacio quiere salir y Salas intenta cortarlo González lo deja pasar lo cortó y le cometió falta al delantero y goleador de boca el goleador del verano y el goleador de este partido Rodrigo Palacio 11 minutos y medio sacando la pelota Baiano Patinio Ameli Ahumada está con 10 boca que le duele a Palacio que lo tiene cerca la tibia justamente le estaban poniendo ese aerosol que termina siendo que no le duele la masa al jugador ya vuelve a la cancha Palacio allí la tiene Estucia engolando la salida por allí con Lucho González abre los brazos Ledema Caño contra la gata revienta Cago ¿cómo es la canción? acá la pelota no se fue afuera y entró Rodrigo Palacio el otro día Lizondo esperaba que se fuera afuera que se detenga se demoró cualquier cantidad es que lo que ocurre es que Lizondo está muy estricto porque es árbitro designado para el próximo campeonato mundial Adelán González será el jugador va buscando la pelota Domínguez mete Domínguez que lindo centro Matellán cubre pero esto será esto será saque de Arco grande como tu pasión autoservicio mayorista de Arco las mejores ofertas la mejor elección nuevas masas y Ferguson 34 y 38 un concepto superior en cosechadoras a rechazar Medrán a las 12 y media el pelotazo para que va sacudir mi pietra Palacio cometiendo falta correcto Sequeira tiro libre para River a sacar a Meli la pelota es de ahumada el envío para Salas Morel la sacó para Escarione aguantó para Gago Gago que pelea la quiere Ledesma Domínguez ahí va Lucho González Silvestre Escarione con Patinio ahumada si vos repasas en medio de boca Ledesma Gago y Escarione en la tercera Lucho 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 lo espera muy atrás boca muy pegado a su área una nueva chance ya tuvo dos Fernández esta Lucho González River no ataca por los costados ya nos decía Estrada el otro día no tengo extremos prefiero llegar tocando tengo jugadores con mucha capacidad técnica aquí es Lucho González el que intenta frontal tirarla por arriba y se va cerquita River tampoco juega por los costados va sacando la pelota Medrán Guillermo que va Pedro sin general Ledesma viene con el puntazo Federico lateral favorable a Boca usted sabe que se hizo la Feria Internacional de Turismo en Madrid durante esta semana es una de las ferias más importantes del sector Argentina estuvo presente a través del Secretario de Turismo Enrique Meyer y otras 64 empresas argentinas que ocuparon un stand común de 450 metros cuadrados la Feria Internacional de Madrid anticipó en los últimos tiempos las tendencias del turismo a nivel mundial estuvieron allí 170 países representados y 11.500 empresas ahí va Meli Gulli y Pietro encima lateral para River karate con tecnología Zeon efectivo poder microencapsulado Delgado no va a entrar en este equipo de Boca y por ahí a unos minutos para mí va a entrar Chaparria se está en la cancha Domínguez Fernández y lo apretaba Gago y lo tenía cerca Bahiano así está Chilo Gulli y Pietro Gago pelea con la gata Domínguez Ameli a dividir Escarione falta de Patinia Gana Escarione Giovanni Hernández ahí está Patinia sigue Jairo Levin mala pellizca Domínguez Lucha no puede Gulli no puede Gulli Mascherano habilitaba Tecla Farías la pelota de Morel va para Patinio Morel Boca está haciendo averiguaciones para jugar por esa zona donde va Escarione y Escarione la regaló Ahumada allí se viene Tecla María con Morel cada vez más firme Morel Gulli y Pietro Morel hoy nos decía Benítez Morel no va a ser más ni lateral ni volante por la izquierda va a jugar como segundo marcador central Gulli Palacio bueno vemos el nombre del jugador que está buscando Boca por aquel costado espere que Palacio se la dio a Gulli es del seleccionado argentino y ya jugó en Boca está quieto demasiado quieto Gulli y Pietro en el segundo tiempo igual le cometían falta varios ese jugador es es Benedetto el Kili González se prepara Sand en River para entrar va a sacar la pelota Morel allí está buscando Escarione Gagua la pelota para Guillermo Barros Escarione Morel primer regalo de Morel Patinio se va a ir el otro Marcillo Salas cuando entre Sand en River ahí está Guillermo Escarione la perdió con lucha Levenma Gulli y Pietro está tibio Escarione en esta en esta su participación ¿Sant por quién me dijiste? Por Salas Domínguez 17-40 1-0 1-0 está ganando Boca Juniors con gol de Palacia ahí está Salas Marías adelantada Se produce se produce entonces Mariano el segundo cambio va a la cancha José Gustavo Sanz con el 18 se retira con el número 11 Salas siguiendo con la información del Quiri González la misma fuente de información médico está al caer a sacar Silvestre el árbitro dice otra vez el capitán ahora es Tuzio sí señor Moril Matijan va por afuera Rodrigo allí está Coronel Palacio Palacio Pacairo también se contagió en esta cuestión de lo que ha cortado y golpeado River por momentos sobre todo en el primer tiempo el cambio de Matijan arriesgado Baiano se enojó Benítez por primera vez no crucen la pelota Silvestre que la cancha está complicada Levenma Diego Scarione no podía más Gerano Pascarione Levenma aquí está Guglielmo y Pietro destacamos a Cabo fue un muy buen partido Levesma también Guglielmo y Pietro ahí está Levesma puede ser mete el centro viene Rodrigo no puede el centro ni tiró el arco aquí derecho le costan eso gran manito los dos Cabo y Levesma momento Rexona son esos momentos en que transpirá solo fútbol el pelotazo que saca Silvestre ahí está ahí está el remate de Levesma aquí se viene Domínguez está habilitado Sala va a sacar bombón así Baiano para Gulli más Gerano que no Guillermo Palacio Ahumada Patiño Machirano 20 minutos se van a cumplir Boca sigue 1-0 arriba Guzio Ahumada no se entiende con Patiño es que de los veteranos de Boca por llamarlo de alguna manera de los jugadores más añejos de más años el único que está en la cancha es Guillermo Baiano Nuevo Silvestre Aníbal y el Gulli Aníbal correcto de los históricos de los históricos de Boca de la última etapa es Guillermo va a buscar la pelota se viene San le da Morel el lateral que tiene que hacer Federico Domínguez la está buscando San Lucho y Guillermo Tucci y Guillermo mano cobra la rueda el tiro libre para River va a sacar la gata Fernández 21 minutos se sentaron los suplentes ah no viene Zapata si si Zapata le va a pegar por aquí Gastón Fernández señores así va Gastón la saca Gullimi Pietro le quedó a Luis González Arnett Highway la banda ancha de Telecom 0800 888 Arnett Medrón para que salte Gullimi Pietro buscando el balón por así a Meli otra vez Gullimi Pietro usted lo conoce a Basigalupi hermanos el de los rayos si para rayos será que viene buscando la pelota silvestre el que los para rayos ahí va Medrón con la menos arriba ese además es el que nos provee los intercomunicadores los handy la verdad es que sin la calidad de sus equipos no podríamos lograr tan buena transmisión o comunicación Basigalupi hermanos aquí va el Chapa Zapata con el 15 ya está en la cancha se retiró Lucho González lateral que tiene que hacer Domínguez por lesión se fue Gallardo luego Salas y ahora Lucho González rendimiento que se ve no lo llenaron de satisfacción estos dos últimos a Estrada lateral para River en el pelotazo de Ledesma lo tiene que hacer Domínguez va sacando esa pelota Federica la aguantaba Tecla aquí pasa Zapata se mete para adentro Patiña le quedó Correntino River queda con Patiño en la derecha Machelano en el medio muy tirado atrás Zapata en la izquierda Gastón Fernández y arriba Farías y este San el Correntino que le pega de su y entonces el Chino que dice el Chino con las manos en los bolsillos mira a sus colaboradores no da indicaciones y la gente que está pidiendo al Chelo Delgado a sacar esa pelota Medrán el Chelo Delgado tiene un muy buen estado mostrado físico por lo menos en los partidos que ha jugado Domínguez la regaló Zapata que hizo Zapata Galacio Guillermo Ledesma que difícil fue pasar hasta aquí a Ledesma y a Gago a sacar la pelota Barros Esqueloto atención me río porque juguetea Guillermo con Zapata la mete Guillermo la quiere Escarione saca Tosio empuja Tosio va Escarione ahí está Gugemi Pietro no fue gol de milagro se salva River lo toma Gulli con qué libertad es el Gulli allí en esa zona con qué facilidad para darse vuelta la toca Escarione Tosio no alcanza a rechazar Escarione y la va a meter igual el Gulli está solo libre dónde están los marcadores el Gulli la acomoda en el rincón casi la mete en el arma acá traje una cajita de dos toma a sacar la pelota dos mil qué gracioso no no pero es verdad yo uso más y la no la pelota de la gata a largo para Zap sale Ezequiel Medrón ya meterá para Guillermo y Tosio qué lindo duelo y aquí viene Rodrigo Militado pero la pelota será de arriba Dexter Shops más de 80 locales en todo el país Dexter Shops líder en deportes Ledesma que le pega para arriba Domínguez y Guillermo así como vamos a estar con la Copa Libertadores de América a partir del próximo martes a partir del 13 viene Tecla Niembro ahí la tiene la gata febrero te cuento a partir del 13 de febrero en un rato lo que va a pasar Patinia ahumada a la carga River ganaba un 0 aquí en Mendoza ese es Patinia viene la gata la gata chocando el solo cagó Juli Escarione va Rodrigo que más rápido y a Billy esto será de River dice Keira cuando la pedía Escarione el domingo 13 se completará la primera fecha del fútbol de la Argentina y desde las 13 hasta la 1 de la mañana 12 horas de transmisión con todo el fútbol argentino con el sistema clásico de Foxport con las características de Foxport para seguir la primera fecha del fútbol de la Argentina Domínguez Faria Silvestre de atrás Zapata así viene Zapata Zapata que bien se ha ido Morel Gulli Ledema Escarione Gulli y Pietra ataca boca señores la pilota para Rodrigo Palacio así está Rodrigo se durmió esta vez y después hay falta de Palacio contra ahumada mañana la definición del torneo Ciudad de Santa Fe desde las 7 de la tarde con Sebastián Viñolo y con Fernando Passini los partidos son Sporting Cristal con Nacional de Montevideo y después definen Colón de Santa Fe y Atlético Nacional de Medellín Domínguez allí viene el correntino contra Silvestre sigue San viene San y no libre favorable a River marcó Sequeira preparate para la ovación de los gente de Boca se viene el chilo delgado pero que se preparen para el tiro libre de River de Chile atención miembro otra vez la gata Fernández otra vez Gastón Fernández preparado cuando vemos como San cae golpeado por Silvestre 27 minutos no está Gallardo pero igual es un buen momento para River atención tuvo dos chances ya una con pelota quieta y otro en movimiento Fernando Fernández 30 metros hay desde allí hasta el arco de Medrán cancha y pelota mojada y Medrán que veremos dónde se va a quedar en ese arco la gata está el correntino también atención la gata pegó en Bayano la gata Bayano Navarrea respetaba la distancia Bayano que bien Bombón Bayano Google y Pietro va Palacio para el gol habilitado no Escarione no me parece que no pero bueno los líneos son los que saben a ver no no ni loco no ni loco no ni loco no ay Velaz 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 los líneos son los que saben si pero no había posicionado no no se equivocó en este caso saben saben pero en este caso se equivocó modestísimamente Delgado por quién por Quince Guillermo Barros Esqueloto se va de la cancha aplauso para la segunda modificación en Boca camiseta número 16 bueno pero te digo una cosa una fiera Guillermo Barros una fiera cuando el otro día en el partido de Mar del Plata ahí lo vemos Guillermo se va charlando con todos por eso es el ídolo de la hinchada de Boca es el ídolo máximo de Boca porque cuando el otro día en Mar del Plata el partido se complicó él lo igualó en la cancha hablando hoy jugando hoy fue clave en este Boca el capitán una fiera Guillermo Barros Esqueloto ha jugado un gran partido Barros Esqueloto un primer tiempo estupendo y además pone nervioso a todo River lo increíble es eso que pone nervioso a todo River lo van a buscar él sabe River se complicó a partir de la búsqueda para golpearlo a Guillermo 29 minutos y medio debe estar contento Palermo quería que levantara a Guillermo y vaya si lo hizo allí va Chelo el capitán de Boca saca a Melli Bulli que no puede Patiño tira sombreras Muril Machirano no jugó bien Legago Júlio 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 Machirano Lidisma ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo de Lidma a los 29 minutos de un segundo tiempo un gol extraordinario pone a Boca 2 River 0 Ledesma que empieza a la año para el equipo de Benítez impresionante y un premio para uno de los jugadores más importantes que tuvo Boca en la cancha el Bulli que sale Machirano que traba Ledesma que llega que le pega como viene la pelota toma efecto Costanzo siempre juega adelantado y se la pone arriba cuando el Bulli quiere rematar toca a Machirano llega Ledesma saca el remate la pelota comienza a elevarse impresionante gol tremendo gol de Ledesma para coronar una actuación como la de Gago estupenda de estos dos jóvenes de Boca a sacando Costanzo a buscar la pelota Fernández perdón Mariano el tema es el siguiente como River juega como juega siempre con la pelota y en el campo contrario Costanzo que tiene tendencia a adelantarse intenta anticipar aquí va Correntino la pelota de Patinio Silvestre remate y ahí está Gulli que jugó muy bien en definitiva lo que nosotros marcamos muchas veces como un hecho positivo de Costanzo que anticipa la jugada porque está adelantado esta vez le jugó en contra el remate de Ledesma se le metió por arriba va buscando la pelota Zapata ahí está devolviendo Morel que se cruza y es un león también bombón lo único que falta que este muchacho esta noche también se luzca con un tiro lindo Tuzio déjame contarte que Benítez en el gol se dio vuelta y se no lo puedo creer y miraba al cielo va buscando la pelota Federico 32 se van a cumplir Boca 2-0 cayó la gata upa 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 la gata y Ledesma levántese le dice se cae más Chirano ahí está Ahumada se levanta medio Mendoza busca la pelota Tecla este es el primer triunfo de Benítez como técnico contra el líder ahí va Tecla aguantame otra vez Gago saca Gago viene Chelo salta Meli le queda a Rodrigo y se da en velocidad hace tercera va en velocidad y si pasa es gol pasó y se viene el tercero sí no sigue Palacio Tuzio que cae busca Delgado aquí está Chelo Chelo lo vengues y ahora puede pasar cualquier cosa Niembra Lidenma es que claro River Ciego va a ir a buscar y Boca está más sereno lo estuvo durante todo el partido el Carione Baguli Baguli Ameli 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 Gago Gago Ameli 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 Ahumada Gago pero una ahumada pero una ahumada lateral para Boca los gritos de Astro son para darle ánimo al equipo que no se queden vamos dale vamos aquí veamos como Ledesma le pega desde esa posición y la pelota se le mete por arriba al arquero Escarione Gago Escalado otra vez otra vez el remate otra vez el golazo de la noche el golazo del verano de Ledesma va sacando Zapata así está Tuzio 33 y medio Dominguez la pilota la busca la gata vino para Dominguez Julián y Pietro buen partido va para darle la camioneta otra vez y él colabora con Mascherano Rodrigo Julián y Pietro nace el tercero atención Delgado nace el tercero Escarione vive pero pararle ahí me gustó San Alberto me gustó momento Rexona son esos momentos en que transpirá solo fútbol está perdiendo la pelota San ganó Ledesma Valliano Gago Gago fue la figura en el primer tiempo le dio Mael la figura en el segundo Orel Matezán gracias malo con Gulli no, no soy malo no soy malo Matezán Delgado Carrione vuelvo a plantear el tema de arriba en la mitad de la cancha Aníbal es muy complicado para un Mascherano que se mete entre los centrales tapar a un Boca que toca y que llega a los lugares vacíos porque Patiño no vuelve porque Zapata tampoco vuelve va a sacar la pelota Patiño así la tiene Fernández se viene Tecla y San por adentro quedó mal parado Boca endulzó Boca viene Tecla mete Tecla está la gata no pudo Levenma 25 minutos si se viene a la cancha escalada se va a retirar Guglielmin Pietro escalada con la camiseta número 15 este chico bajó 2 kilos hoy Guglielmin Pietro muchos aplausos para otra figura de Boca para otro jugador destacado del equipo de Benítez para destacar para subrayar para remarcar el sacrificio de todo Boca porque hay valores altísimos desde el punto de vista técnico el equipo como jugador ahumada ya marcó por así Escarione Tilgado Escarione este quien es me diste escalada sí señor y lo libre para Boca ahí está tiene que cruzar Domínguez superado Macherano tiene que cruzar Domínguez mirá dónde fue a tratar de recuperar la pelota porque los otros no vuelven muy complicado la onda Adrián Guillermo tiene que escalada Morel Escarione Delgado la mete Gago no puede Patinio Escarione llegó nomás el pibe insiste Boca ahí marca Ahumada le queda a Meli Ahumada a Meli no se hizo el pase de Macherano ¿no? todavía no porque Macherano se va a quedar hasta Julio pero decían que se iba a concretar en estas horas el pase a Meli que viene ataca a River la pelota será de Aníbal hay tiro libre para River le va a pegar a la pelota Patinio River va a la Bartola a la que salga va River en el centro que viene sale Medran con Coco Ameli le cuesta Medran de arriba insiste a sacar Baiano el pelotazo para Rodrigo y si lo hacen viene es gol de Escalada viene Rodrigo va Escalada se viene Rodrigo el pelotazo para Escalada y está está poco Costanzo no tiene a Chelo Rodrigo afuera tiene que salvar todas las patas Costanzo Delgado 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 Ahumada viene ahí está otra vez Escalada Escalada a colocar Costanzo que otra vez estaba adelantado estaba un paso delante de la línea del área chica porque intenta anticipar con lo que debe anticipar un arquero que se transforma en libero ante una defensa que juega tan adelantada y hoy bastante desordenada ¿Qué inventó a estos pibes de Boca? ¿Dónde estaba? Eso es todo de Grifa ¿no? Habrá tiro libre para Boca 37-40 Silvestre Algunos aportados por Grifa otros aportados por Ramón Madoni Claro correcto supervisado todo aquello por Grifa pero hay otros muchachos ¿Cómo toquetea? Esperá viene Rodrigo le dejó pasar ahí está Rodrigo ¡Oh! ¡Costanzo! Esto no está 4-0 Por el arquero por el arquero te digo otra vez figura el arquero El pelotazo de Costanza Morel muy sereno Morel Mateján Aníbal Gago Va a ser un lío elegir la figura Ahí está buscando la pelota Aníbal El 5 me encantó también Hay valores muy altos en Boca hoy muy altos A ver veamos la deja pasar Palacio Uy no se la llevó con la mano ahumada ahí Sigue y tapa el arquero 39 minutos se van a cumplir tiro libre para River lo va a hacer Jairo Patinio Está la copa ahí abajo Miguel Esperá que se viene la gata ahí está Patinio Patinio El equipo que juega para vos El remate de Patinio violentísimo que se va por arriba Viví con todo el torneo de verano Giret Presto Barba Excel 2005 Vos descansás El fútbol no a rechazar la pelota Medrán a buscar el balón Escarione Patinio divide con él Ese es el chile delgado Escarione Boca toca de primera parece Ahí está Mateján Patinio Ahí va Tecla Sigue Tecla Cierra Enorme Morel Salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo que Boca se metió muy atrás y River tuvo chances con Gastón Fernández Boca fue superior durante todo el partido por actitud y por juego a este River Ahí está peleando Gago La figura para usted Miguel Ángel Qué lío No, pero por el golazo que hizo me quedo con Pablito Ledesma Para usted Chelo Para mí también Pablo Ledesma Bueno, yo voy a elegir a Gago entonces Igual lo iba a elegir Sí, yo voy a elegir a Gago también pero creo que la figura es Ledesma por el gol La figura Bueno, vamos a hacer una cosa Lo ponemos los dos No, no, correcto pero como hay que elegir a uno Mirá un poco Mirá un poco Ledesma se lleva el premio por el gol Mirá un poco El gol del verano Pero mirá un poco Tremendo chocolate Ahí está Constanza Te dije Tiene Tiene rollo en el carretel Liberalo Dale chance Que juegue Es brasileño Marca después Primero juega Entonces se lo vamos a dar a Ledesma por el gol Sí, señor Jugaron muy bien los dos Jugó muy bien el Gulli Jugó muy bien Morel Jugó muy bien Guillermo Y Palacio va a todas Es el goleador de Boca del Verano Palacio Va a todas Palacio Muy apagado River Muy nervioso No pudo sacarse la presión De Boca En ningún momento Gallardo fue ahogado por el trabajo de Gago en el primer tiempo y sin Gallardo Lúcido River no tiene claridad Hay un problema de River en la mitad de la cancha que es de equilibrio Mascherano queda muy solo los de fondo no lo ayudan y los volantes de salida tienen que volver Y a los que no nombramos no es porque hayan jugado mal Rodrigo la peinó para Delgado y está contra Humada Mira la que hay a Humada Mascherano Domínguez Zapata 31 y medio partido no se ha terminado señores Zapata Alcoma al Boca por allí pero está en upside y se en línea Apunte este es el primer éxito de Benítez como técnico de Boca ante River Sí Upside para mí vuelve si se añadió Calada ¿Por qué? No porque es un hecho muy significativo Recordemos que los mejores momentos de Estrada comenzaron aquí contra Boca precisamente El que pone el supuesto equipo débil termina se le llenó feo a Mascherano termina ganando parece Le sacó a Marilla le sacó a Marilla Cago Tiene una cara de bueno el tío además Gago Gago es un jugador leal de gran técnica de gran ubicación no debe apelar al juego recio ha sido figura realmente en Boca hace una falta pero choca después Mascherano ¿no? Sí, sí cuando cayó se golpeó y se golpeó hoy mostró Gago un gran sentido del tiempo y la distancia ¿no? Y no juega con la cola atrás no, no primero para borrarlo a Gallardo encima siempre y además para jugar porque cuando la tiene juega o por lo menos esta noche jugó el otro día ¿con quién lo hicimos? Sí, también ¿con Racing fue? Sí hay tiro libre para River 43 se van a cumplir le duele todo a Mascherano Sequeira le va a pedir que salga tiene que salir porque fue atendido dentro de la cancha por un médico se va a adelantar se va a adelantar Patiño Moritz se desespera para sacar a todos para que enganchen en offside a los jugadores de River o por lo menos esa es la seña atención le va a pegar Patiño el clásico por ahora es de Boca gana 2-0 así va Jairo Patiño y entonces el árbitro cobra falta en ataque de Correntino Sanz me decían que mañana por si o por no por ahí es un día de novedades con Abreu mañana puede ser un día de novedades por varios Mariano Ludo muy bien Miguelito y de Diego se decía que se le pidió de los jugadores de Peñarol ¿no? sí, sí, sí Patiño lo marca Escalado Patiño ¿quién le pide a Sequeira Macirano creo hay córner para River se olvidó de Macirano Sequeira 44 minutos Don Niembro qué frío hace aquí sigue lloviendo ¿no? sí el agua que cae está helada bueno vamos a poner el termotanque le va a pegar Patiño Pedrón ¿en serio que querías agua caliente Miguel? va a sacar la pelota Pedrón esta fue la frase del verano el año pasado ¿cuál fue? ¿te acordás? el agua no moja Delgado se viene para Boca Ahumada que le gana mañana desde las 7 de la tarde la definición del torneo Ciudad de Santa Fe el martes el comienzo de la Copa Libertadores de América con la presentación de Quilmes frente a Colo-Colo a sacando a Domínguez aquí la tiene Zapata se muestra San el jueves en Salta Independiente San Lorenzo de Almagro está quedando libre Patiño Fernández el domingo 13 todo el fútbol argentino desde las 13 hasta la 1 de la mañana se equivocó Patiño la pelota se da de Medrán señoras y señores se levanta medio Mendoza aquí en el estadio Malvinas Argentina además Guillermo Vilas es figura exclusiva de Foxport abocando la gata Fernández y lo tocó Ledema Salva Silvestre otro contraataque de Delgado lo marca Federico Escarione mano de Domínguez señores el árbitro lo marca es conseguir Matellana habilitado Delgado hay salida para Boca marca Siqueira un tiro libre de Aníbal a sacar la pelota Matellán a buscar la escalada la pelota de Gago Payano el bombón de Boca el grito Silvestre a Chirano a qué hora vamos tres más dijo a Mili lo tocó escalada cuarenta y seis minutos a sacar la pelota Tuzia más Chirano así saliendo con Tuzia abocando Federico Domínguez Bayano vuelve enseguida el lateral que va a ser Domínguez se prepara Federico allí va el correntino marcado por Silvestre Bayano muy bien ya prolifico Bayano va a sacar Federico y lateral de Domínguez cuarenta y siete falta uno viene Tecla allí saca Morel siempre bien ubicado Tuzia lateral para Boca señores cuarenta y siete y monedas empieza la año para Boca se verán en la Libertadores veremos si en este siniestro de campeonato le ven mal así está buscando la pelota Zapata el envío va para Tecla se viene Patinio Tecla Bayano Tecla Zapata Zapata la regaló ahí está Escarione ahí va Chelo pica Escarione estabilitar y se viene Rodrigo Escarione largo para Rodrigo Sierra Patucia va a ganar Boca señores Ahumada Ameli Ahumada el clásico es de Boca aquí en Mendoza Boca va a ganar el trofeo revancha después del torneo de verano que terminó cero a cero el desquite en Mendoza lo gana Boca Mateján suena el silbato de Sequeira empieza a festejar Boca se arma el escenario porque Boca se ha quedado con el trofeo revancha Boca le ganó de punta a punta claramente 2-0 River una actuación muy sólida de Boca por actitud y juego lo superó a River un River desordenado desorientado ahogado perdido bien marcado sin reacción ante un equipo joven rápido eficiente con valores altísimos Cago Ledesma Guillermo el Gulli un Boca superior que supo jugarle a River sabiendo que River tiene buena técnica lo dominó en muchos sectores de la cancha lo presionó y le quitó posibilidades de jugar señores vamos a presentar el premio revista gráfico presentamos a la figura de la noche fueron varias en Boca pero esta es si aquí estamos con Pablo Ledesma bueno Pablo el sueño de cualquiera ganarle a River y además meter ese golazo que metiste no bueno lo importante es que el equipo jugó bien que va encontrando el ritmo por ahí se hablaron muchas cosas que jugó con lo contrario este era el momento para aparecer para todos ustedes si no se si era este sabemos que habíamos hecho un trabajo conciencia para tratar de lograr lo mejor para el campeonato y la copa que es lo más importante y es lo que se viene así que bueno muy correcto por eso bueno este premio de la revista gráfico es para vos disfrutalo porque fuiste elegido el mejor jugador de la cancha entre tantos otros jugadores que jugaron tan bien bueno muchas gracias de mi familia que seguro están en casa mirando para todo eso ¿por qué el silencio en el final cuando gritaste el gol? no porque tengo un amigo ya lo había festejado otra vez igual simplemente sin ofender a nadie tengo un amigo que me dice festejalo ahora si lo festejamos en talleres antes y bueno él es mi mejor amigo por eso lo festejamos de esta manera gracias no nada muy bien esta es la tapa de gráfico ponerle el trofeo dele un suplemento a Gago a ver Mariano me dejás con la otra figura si claro con Gago que ganó el edema por el golazo que hizo pero la rompiste obvio si creo que el partido fue bueno en general creo que nos salieron las cosas como las planteamos cada pilota fue la última y trabajamos en eso así que por eso la alegría de esta gente y el 2 a 0 bueno vos Gago no sé todo Escarión Escalada de este 30 de enero no se van a olvidar más porque es el partido que esperan en todas las inferiores que salió redondito redondito si obvio es lo que esperamos siempre el sueño del pibe como dije la otra vez con esta cancha de la gente y bueno que nos dé la posibilidad al técnico de jugar este partido que no va a a financiar más allá arriba Fernando lo vas a hacer pensar al chino ojalá ojalá esto es lo que dice el chino el chino dice siempre que tiene un plantel entre los jugadores que cualquiera puede jugar así que vamos a ir trabajando igual a disfrutar Gago muy bien señores ahí estaba Gago el premio para Boca la copa revancha Levesma tiene bravas porque Levesma aparece pateando penales cuando le podían haber temblado las piernas en el River Boca de la Libertadores con Pablo Álvarez ¿se acuerdan? sí por supuesto y hoy otra vez aquí la premiación chicos Marcelo está faltando Guillermo que está acá conmigo ¿sí? Marcelo no puede ni hablar no puede hablar se le patina ahora vamos a hablar con Guillermo anda a recibir el premio anda Guillermo Boca recibe la copa revancha después de este triunfo aquí llega muy bien recibe recibe el primer festejo de Boca y contra River aquí en Mendoza sí Guillermo a ver cómo hablás ahora todo igual tengo que mejorar un poquito se te van en cualquier momento se te van los dientes se me caen pero bueno fue una jugada sin intención no sé creo que fue parece estudio pero no vi mala intención ¿cómo lo viviste el partido? bien creo que dominamos desde el inicio desde el primer momento fuimos el equipo que generaba que trataba de llegar el primer tiempo hubo 20 o 25 minutos iniciales que jugamos nosotros nos dejamos jugar después ellos llegaron con alguna situación de afuera del área y nada más ¿qué te produce ganarle a River de esta manera? es muy bueno haber ganado pero somos conscientes que eran partidos de verano que son preparatorios y que más allá de la importancia anímica que tienen de aquí al inicio del torneo nos sirvió para mejorar un poco en los futbolos y se vio un equipo que tocó mucho mejor y que tuvo más intenciones por por abajo ¿lo notaste duro a River hoy? creo que se vio superado durante los 90 minutos por Boca manejamos la pelota por momentos ellos intentaron pero estábamos bien cerrados y enseguida volvimos a manejar nosotros la pelota dígale que es una fiera dice que Fernando Niembro que sos una fiera que sos una fiera arriba dice los muchachos allá bueno muchas gracias espero que te salga por el que lo metas con la almohada que va a ganar plata se te caen en cualquier momento no pero decirle si se lo voy a cuando me amonestaron me quedo porque me lo tenía me pidió que me lo abajo la almohada abajo la almohada ponelo Guille por ahí gana plata anda por ahí Macri te los regalo o no es difícil no pero jugaron bien hoy si si hoy jugamos muy bien especialmente en el primer tiempo creo que no dejamos duda que éramos en ese momento justo ganadores y que merecíamos quizá un poquito más especialmente en los primeros 25 minutos lo ahogaron a River no lo dejaron pensar si y cuando le sacamos la pelota la manejamos bien por abajo tratamos de llegar por abajo y no nos desesperamos jugando al pelotazo hiciste el partido para levantar la moral vos mismo no no creo que todo necesitaba pero vos mismo ¿por qué? no no como por ahí venía de capa caída hay jugando el partido para empezar hoy hay jugando un gran partido con referencia al Red sí pero lo que pasa es que los partidos hay partidos no te puedo contestar te decía que los primeros partidos quizá estás un poco duro no arriesgas porque estás duro físicamente y hay una carga física que hace que no arriesgues tanto de a poquito y a través de los días que vas aflojando y que vas haciendo un poquito más de fútbol te encontrás con este fútbol de boca que es muy bueno y que uno se anima ya a ir arriesgando teniendo en cuenta que faltan pocos días para el inicio del torneo chau Guille bueno un abrazo hasta luego un abrazo muy bien señores nos vamos nos encontramos en la copa Fox por noticias con toda la intimidad en la zona de vestuarios nosotros nos vamos a encontrar en la copa Libertadores de América el próximo martes con la primera fase con Quilmes y con Colo Colo y por supuesto el resto de los partidos que se vienen chau Benedetto chau Titi mañana el cuadrangular en Santa Fe gracias gracias como siempre señores se nos va el verano 2005 de fútbol hoy con el inicio para Boca Liga no River 2-0 chau chau